La muerte de George Floyd bajo custodia policial hizo que las autoridades estatales abrazaran la causa de los manifestantes. En el estado de Minneapolis, los dirigentes demócratas votaron para poner fin al uso de técnicas de inmovilización con las rodillas o que causen asfixia, aunque la normativa debe ser aprobada por un juez. No hay suficientes cambios, tenemos un largo camino por recorrer, pero este es un comienzo y lo aprecio porque tengo cinco hijos y doce nietos. Estoy aquí porque pudo haber sido alguno de ellos a quien le pasó lo de Floyd. En la Florida, la Asociación de Jefes de Policía anunció la creación de un manual de uso de la fuerza. El alcalde de Los Ángeles redujo el presupuesto de la policía y lo destinó a programas sociales para la comunidad afro. Y en Nueva York, luego de que dos policías empujaran a un anciano y lo hicieran caer al suelo durante las protestas contra el racismo, el gobernador reiteró las reformas policiales que tiene en mente y que nacieron como respuesta a las manifestaciones. Hay que aprovechar el momento y lo tenemos. La legislatura vuelve la próxima semana y tenemos la agenda del proyecto Di sus nombres, de transparencia en las acciones disciplinarias para oficiales de policía, el proyecto número 58, sin estrangulamientos. ¿Cuántas veces tienen que aprender la misma lección? Aunque Derek Chauvin, el exagente acusado de originar la muerte de Floyd, fue despedido y ya enfrenta cargos por asesinato y homicidio de segundo grado, hay quienes temen que no se haga justicia, pues llevarlo a juicio, o más aún, que sea condenado, es para muchos la parte difícil. ¡Gracias!